Juan y vienen, del lado colombiano, del lado venezolano, y no ocurre nada. Pasan con una bolsa de esas cajas. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Aquí lo que no puede entrar y me va a entrar es un soldado. Se ha enviado una de las cantolas llenas de medicamentos. No va a pasar nada. ¿Por qué, Dios mío? No puede ser posible. Somos seres humanos, Dios mío. Nosotros estamos restiados, defendiendo el modelo del socialismo bolivariano. Nosotros jamás nos vamos a rendir. Solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. No va a pasar nada. Que están entrando por Cúcuta. Van a entrar por Cúcuta, ni van a entrar ni por mil Cúcuta. O es que el país no tiene quien lo defienda, digo yo.